Lección 1.3 de la unidad número 8 del libro de segundo año de bachillerato de ESMATE Intersección y regla de adición para la probabilidad El problema inicial nos indica que se tira un dado una vez y se definen los siguientes eventos Cae 1, 2 o 3, cae 1, 3 o 5 Se recomienda que pause el video e intente responder las preguntas por su propia cuenta antes de continuar con la explicación El literal A nos pregunta qué representa el evento, ocurre A o B y nos pide determinar su probabilidad Primero vamos a observar que el evento A, si lo vemos como el suceso, tiene 3 elementos, 1, 2 o 3 Y el evento B también tiene 3 elementos, 1, 3 y en este caso 5 Uno de los 3 tiene que caer o en A o en B En este caso nos pregunta A o B A o B Entonces aquí nos está indicando que o se selecciona un elemento de A o uno de B Entonces si vemos A o B, en realidad esto es en notación de conjuntos A que nosotros lo escribamos A unido con B Y A unido con B son los elementos de A Agregándole los elementos de B que no están en A Entonces será 1 está en A 2 está en A El 3 está en A Luego de B, vemos que el 1 ya lo escribimos El 3 ya lo escribimos Solo falta agregar el 5 Este es A unido con B Observemos que los elementos 1 y 3 ya no los escribimos Porque ya los habíamos contado al seleccionarlos de A Entonces esta situación nosotros también la podemos representar mediante diagramas de Venn Vamos a construir un universo En realidad este va a tener todas las posibilidades del suceso del experimento Vamos en el experimento Todos los posibles resultados conforman el espacio muestral Voy a conformar o dibujar los dos conjuntos Tenemos los dos conjuntos Y vamos a denotar este A para el suceso A Y este para el evento B Entonces, primero vamos a identificar los que están en ambos Los que están en ambos son el 1 y el 3 1 y 3 Entonces esto lo voy a ubicar en la intersección 1 y 3 Luego para completar A hace falta el 2 Para completar B hace falta el 5 El resto de elementos En este caso tenemos el 1, 2, 3 Falta el 4 y el 6 Esos están fuera de estos dos sucesos Entonces, en el literal A la pregunta es ¿Qué representa A o B? Y nos pide determinar su probabilidad En este caso Nosotros podríamos Directamente Indicar que la probabilidad De A unido con B Es directamente La cardinalidad De A unido con B Dividido Entre la cardinalidad Del espacio muestral Y el espacio muestral Y el espacio muestral Ya sabemos que son los 6 posibilidades Entonces La cardinalidad De ese espacio muestral Será 6 Que son las 6 posibilidades A lanzar el dado Entonces aquí podríamos De una vez Obtener Que A unido con B La cardinalidad Dijimos que es 4 Son 4 elementos Que tiene Y la cardinalidad Del espacio muestral Es 6 Ahora Lo que queremos En este caso Es intentar Deducir Una regla Una regla Que nos permite calcular Que nos permite calcular Esa unión En base a Todos los demás resultados Ya sea de A o de B Incluso la intersección Pero para ello Vamos a Responder el literal B Que representa El evento Que ocurre A y B En este caso Nos pide la probabilidad De que ocurra A y B Pero al escribir La notación de conjuntos Que ocurra A y B Es que ocurra la intersección Significa Que un elemento Del espacio muestral Debe estar en A Y debe estar en B Entonces Para ello Nosotros debemos calcularlo Con la cardinalidad De A intersección Intersectado con B Dividido Entre la cardinalidad De S Y esta cardinalidad De A Intersectado con B Bueno Debemos obtenerla Pero Lo podemos visualizar En el esquema Esta parte Que está En la intersección De ambos Los elementos Que están ahí Son los que conforman Dicha intersección Entonces Esa cardinalidad N De A Intersectado con B Vemos que en realidad Es 2 Porque son 2 elementos Entonces Acá será La cardinalidad Que son 2 Entre El espacio muestral Que son 6 Ahora ¿Qué ocurre Con 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 este literal A Vemos que es la unión Entonces Nosotros Lo que vamos a buscar Es una forma De poder Encontrar esa probabilidad En términos De las Probabilidad de A Probabilidad de B Y probabilidad de la intersección Hay una propiedad De conjuntos Que nos indica Que La unión A Unido con B Es A Más B Menos La intersección De A Con B Y esto surge Porque Si nosotros Consideramos Esos dos conjuntos A y B Y tomamos A Por ejemplo Entonces decimos El conjunto A Que es este Y a ese conjunto Nosotros le agregamos El conjunto B El conjunto B Será esta parte Entonces vemos Que hay una parte Que es la parte central La que corresponde A la intersección Que está sombreada Dos veces Si está sombreada Dos veces Significa que Al sumar La parte verde Con la parte celeste Estamos considerando Dos veces Esa región Por eso es que Al calcular la unión Tomamos A B Y le restamos A interceptado con B Porque ya la contamos Una vez En A Y si la volvemos A contar el B Tendríamos que restarla Entonces Dicho eso Nosotros Para encontrar La probabilidad De A Unido con B Nosotros Lo definimos Como la cardinalidad De A Unido con B Entre la cardinalidad Del espacio muestral Pero Ya por ahí Nosotros Pues a partir De esta propiedad Nosotros Podemos decir Que esta cardinalidad De A Unido con B Será igual A la cardinalidad De A Más la cardinalidad De B Menos la cardinalidad De A Intersectado con B Entonces Todo esto Dividido Entre la cardinalidad Del espacio muestral Vamos a distribuir Esa Ese Este denominador Y nos va a quedar La cardinalidad De A Dividido Entre la cardinalidad De S Más la cardinalidad De B Dividido Entre la cardinalidad De S Menos La cardinalidad De A Intersectado con B Entre la cardinalidad De S Y esto pues Cuando nosotros Dividimos la cardinalidad De un espacio muestral Entre De un conjunto De un evento Entre la cardinalidad Del espacio muestral Es la probabilidad De que ocurra Este evento Aquí será La probabilidad De B Menos La probabilidad De A Intersectado con B Entonces Esto lo podemos Poner a prueba Ya con este mismo ejemplo Nosotros Tenemos De este ejercicio Que la cardinalidad De A Es 3 Que la cardinalidad De B También es 3 Y tenemos Que la cardinalidad De A Intersectado con B Es 2 Lo podemos Recordar acá Son Tres elementos En A Tres elementos En B Y en la intersección Son dos elementos Porque lo que está En A Intersectado con B Simplemente son 1 y 3 Que son los elementos Que están en común Entonces Si intentamos Aplicar la fórmula Ya tendríamos Que la probabilidad De A Unido con B Lo encontramos Como la probabilidad De A Más la probabilidad De B Menos La probabilidad De A Intersectado con B Y esto Ya lo podemos Encontrar La probabilidad De A Es Vamos a intentar De una vez Avanzar Considerando Las cardinalidades Como casos Favorables Los casos Favorables En este caso Son 3 La cardinalidad De A Son 3 Y los casos Posibles Son 6 Porque recordemos Que N de S La cantidad De elementos Del espacio Muestral Era 6 Más Con la probabilidad De B Los casos Favorables Son 3 Entre 6 Que son las posibilidades Menos La probabilidad De A Intersectado con B A interceptado con B La cardinalidad En este caso Sería 2 Entre el total De casos Posibles Que siguen siendo 6 Entonces Aquí podemos Obtener esta suma Como es el mismo Denominador 3 más 3 6 6 menos 2 4 4 sextos Significa que la probabilidad De A unido con B Es 4 sextos Y eso Si pueden observar Es el mismo resultado Que nosotros Habíamos llegado Haciendo el primer análisis ¿Cuál es la conclusión? La conclusión Es que si A y B Son dos eventos Cualesquiera De un espacio muestral El evento Ocurre Tanto A Como B Se denomina Intersección A interceptado con B Cuando la intersección De dos eventos Es Es vacía Se dice que los eventos A y B Son mutuamente Excluyentes Este concepto Es importante Y eso se puede observar Y eso se puede observar Gráficamente Si consideramos Dos conjuntos Y en este caso Hay una intersección Porque hay una región Entre ellos Pero si Ocurriera este caso En el que Los dos conjuntos No tienen una región Gráfica O no tienen Algún elemento Que esté en común Entonces se dice Que son Mutuamente Excluyentes Además El evento Definido Por ocurre A o B Eso es A unido B Y se encuentra Con esta fórmula Probabilidad de A unido B Es la probabilidad De A Más la probabilidad De B Menos la probabilidad De A Intersectado Con B Cuando los Dos eventos A y B Son mutuamente Excluyentes Se cumple esto ¿Por qué se cumple esto? Porque tenemos Que la probabilidad De A Unido con B Es la probabilidad De A Más la probabilidad De B Menos la probabilidad De A Intersectado Con B Pero como nos Dice el problema Que A Intersectado Con B En este caso La condición Como son mutuamente Excluyentes Y eso significa Que A Intersectado Con B Es vacío Por lo tanto La cardinalidad De A Intersectado Con B Como no hay Ningún elemento Esa cardinalidad Es cero Entonces al encontrar La probabilidad De A Intersectado Con B Eso será La cardinalidad De A Intersectado Con B Dividido Entre la cardinalidad Del espacio Muestral Pero como la cardinalidad De A Intersectado Con B Es cero Entonces queda Cero Entre N De S Y esto es cero Como esta Probabilidad Es cero Entonces Este término En realidad Es cero Así que podemos Concluir Que cuando Son mutuamente Excluyentes Ocurre que la Probabilidad De A Unido con B Es la probabilidad De A Más la probabilidad De B Pero Debemos tener cuidado Porque para poder Aplicar Esta Esta regla En este caso Sin restarle La intersección Debemos asegurarnos Que el enunciado Del problema O las condiciones Nos permitan Concluir Que los eventos Son mutuamente Excluyentes Si no Si tendríamos Que considerar Este caso En el que Si consideramos La intersección Tenemos un ejemplo ¿Cuál es la probabilidad De que al extraer Una carta De una baraja De 52 cartas El resultado Sea un AS O un 7 Entonces Para resolverlo Vamos a observar Que aquí hay Dos casos Y están unidas Por un O Este es Un indicador Que vamos a tomar En cuenta Si hablamos De un O Lo vamos a asociar Con una unión Y si el problema Nos dice Y Lo vamos a asociar Con una intersección En este caso Como es un AS O 7 Entonces Vamos a considerar Los dos eventos El evento A Es obtener Como la carta Un AS Y el evento B Obtener Como la carta Un 7 Entonces Vamos a ver Cuáles son Las cardinalidades Bueno Como la carta Es un AS Y recordamos Que la baraja Tiene Todo el NAIPE Tiene Cuatro Ases De distintos Colores Entonces Como son cuatro Entonces la cardinalidad De ese conjunto A Son los cuatro Ases posibles Y la cardinalidad De B Pues también Va a ser cuatro ¿Por qué? Porque Hay cuatro barajas En el NAIPE Y cada baraja Tiene Desde el AS Tiene el 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 O sea Cada baraja Tiene el número 7 Y cada baraja Tiene el AS Y son cuatro barajas Distintas Por lo tanto Hay cuatro 7 En cada baraja Entonces son Son 7 en total Entonces Como Nosotros Aquí Nos está pidiendo Que sea AS O 7 Nos está pidiendo La probabilidad De A Unido con B Pero esto Ya sabemos Que es la probabilidad De A Más la probabilidad De B Menos la probabilidad De A Intersectado Con B Ahora Recordemos Que este Intersectado Con B Significa A Y B Entonces Eso lo interpretaríamos Como que la carta Sea AS Y 7 Y 7 Y eso No es posible Una carta No puede ser Un AS Y no puede ser Un 7 Al mismo tiempo Entonces En este caso La intersección De esos dos eventos Es vacía Porque no ocurre En ningún caso En que se cumplan Los dos Y por lo tanto Los eventos Son mutuamente Excluyentes Y si son Mutuamente Excluyentes Pues esta probabilidad De que De A Intersectado Con B Es 0 Entonces Solo vamos a considerar La probabilidad De A Y la probabilidad De B Ahora ¿Cuáles son Los casos Posibles? Los casos Posibles De A Eso es La cardinalidad De A Que son 4 Y los casos Posibles De B Es la cardinalidad De B Que también Son 4 Y Perdón Los casos Favorables Y los casos Posibles Es la cardinalidad Del espacio Muestral Pero en este caso Como el espacio Muestral Son todas Las cartas De la baraja Y como la carta Todas son 52 cartas Entonces Todos los casos Posibles Son 52 Que es la cardinalidad Del espacio Muestral Entonces Para encontrar La probabilidad De A Dividimos los casos Favorables Que son 4 casos Porque son 4 A Dividido entre Las 52 Cartas Posibles Más Probabilidad De B Los casos Favorables También son 4 Porque son 4 4 7 En la baraja También entre Las 52 Cartas Que son Posibles Entonces Aquí el resultado Va a ser 2 4 más 4 8 Entre 52 Que se puede Simplificar Como 2 Sobre 3 Y se Tienen Estos problemas Para que pueda Practicar Estos problemas Estos problemas Gracias.